El juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso que propinó a la jugadora Jennifer Hermoso en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, ha citado como investigado el próximo 10 de octubre al ex seleccionador nacional Jorge Vilda. Según ha informado la Audiencia Nacional, el titular del juzgado central de instrucción número 1 ha imputado a Vilda y ha cambiado de condición de testigo e investigado al director de la selección masculina, Albert Luque, y al director de marketing de la Real Federación, Rubén Rivera. Todos ellos comparecerán ante el juez el próximo 10 de octubre. Esta decisión llega después de que el lunes el hermano de Jennifer Hermoso asegurase en sede judicial que Vilda le presionó por el beso de Rubiales a su hermana. Tanto él como una amiga de la jugadora ratificaron además que el beso no fue consentido.